Hola que pasa chavales aquí Tornado de Fuego 97 en el unboxing de las estadísticas del juego de los burlados vale bueno resulta que este juego no es como los otros este no tiene estadísticas en verdad bueno se puede diferenciar porque cuantos objetos he cogido o bueno digamos que puntuación máxima cuantos puntos más he mandado por eso según la base de datos que es que necesito instalar a ver ahí me lo marca play games realizado tengo la versión vieja para que no me quiten mucha memoria y bueno pues serían unos a lo que llegaba a ser una digamos 627 puntos de máximo o algo 627 puntos por ahí y bueno esto es también me deja poner a ver todo el sonido de cada cosa es que puedo poner de fondo unos ladrillos también veis también como el paisaje bueno voy a jugar un poco lo dejo bueno ha sido eso como no hay contador oficial de cuantos objetos he cogido solo la puntuación sería 627 vale recordadlo 627 cosas bueno puntos que perdón que me dio que yo también estoy burlado bueno dale like suscribiros y voy a subir otro juego de algo de construir puente después de esto adiós